¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Let's Go! Vamos a pasarnos el jueguito y estoy aquí jugando con Pikachu Ya estamos Vale, me voy a enfrentar con este montañero y ahora decidimos Vamos a darle un látigo cepa y venga que se quede satisfecho Sí, vamos a cambiar Vamos a meter a War Turtle Vale Una pistolita de agua Yo creo que se puede ir a dormir Una o dos No vale una, ¿eh? Venga, venga, venga Ahí estamos Pistolita de agua Así A dormir A la primera Los montañeros siempre dan malditas cogebols, ¿eh? No, tío Si no me estabas viendo ¿Y si te digo que no? ¿Y si te digo que no quiero ver tu Pokémon? ¿Tú has Lowpoke? A ver Charmeleon Charmeleon Pues te saca mi War Turtle ¿Qué te parece? Ibisur No, no pegas nada Ibisur Eres tipo planta Vamos a darle a War Turtle La Opportunity Vamos allá Vamos, vamos, vamos Ascuas Venga Pistolita de agua Que me quedan pocas, ¿eh? Me quedan 12 Es más rápido que yo Claro Claro, es que War Turtle Más de la mitad de la vida ¿Vale? Pistolita de agua Venga No me mata, tío Pues una burbujita Venga Para no saltar los pistoles de agua Pensé que ya iba a usar un restaurar todo Este pavo No lo dejéis, ¿eh? No lo dejéis crucer Ah, sí me gusta Venga 354 No está nada mal Mi un nivel 29 Ah, por ahí había dos Así que Nanay de la china Mira las lámparas Chandler Chandler Uh Un cubón Un cubón Que entra en la torre fantasma León Hombre Amiguito león Nosotros a curar Ahora le perseguimos Cómo molan las lámparas Al estilo Chandler Brutal Brutal La verdad Igual no salta uno ¿Os imagináis? Ya molaba, tío El Team Rocket No se anda con chiquitas Ningún trabajo es demasiado sucio Ningún acto demasiado ruin Si hay dinero de por medio ¿Sabes que los cubón Llevan cráneos, ¿no? La gente pagaría mucho Por uno de ellos A ver qué me dice la modelo esta Oye, ¿es verdad que Biglet El Biglet de canto Tiene que haber Una carta de lisis, ¿o? A ver si Uh Sí Pues vamos a cambiarlo Proponer Intercambiar por una otra Lola Primer Pokémon de a Lola Versión a Lola Chavales Aquí me viene Con mis pelitos Qué guapo, tío Qué guapo Yo pensé que Solo se podría pasar Con el Pokémon Go Qué guapo, tío Mira qué bonito Biglet de a Lola Si es que hay que hablar con todo el mundo Mira la madre de un cubón Intentando huir Del Team Rocket Pero la pobre no lo consiguió Se la llevaron Yo fui incapaz de ayudarla Hombre, eres bastante Chiquita La verdad No quiero decir nada A ver qué aguanta este Dicen que últimamente Están apareciendo fantasmas En la Torre Pokémon Yo diría que son Espíritus de Pokémon Secuestrados por el Tiempo Roto Qué trágicos Son todos aquí A ver, por aquí Nada Entrenadores Que por ahora No me voy a enfrentar Vamos a hacer primero Lo de la Torre Pokémon Que va a ser Bastante larguito Me parece a mí Vale Vamos a entrar En todas las casitas Que me cuentas Odio a sus tipejas Del Team Rocket A favor de madre del cubón Intento escapar Vale, lo mismo que la otra No me rayes la cabeza Entonces No me rayes La cachola A ver, a ver Cuando quieras Cambiarle un montón A uno de tus ¿Cómo están en cuenta Sus sentimientos? A ti no te gustaría Que te puses Es un nombre Difícilo ¿Verdad que no? Ay Pues se ha llamado A un Nidorina Lorito ¿Qué te parece? Amigo Vale Esta es otra ruta Que ahora mismo No nos interesa ¿Qué nos cuenta La chiquilla? Chiquilla viejuna ¿Cómo me relaja ¿Cómo me relaja el aroma Del incienso? Y los porrillos Seguro A ver Este pueblo es famoso Por las tumbas De Pokémon Cuando un Pokémon Pasa mejor Vida Lo lleva A la torre Pokémon Para jugar Por nuestro espíritu Vale Vale Vamos a poder A ver ¿Qué por aquí? ¿Qué es Pokémon? ¿En centro de voluntariado? A ver A ver ¿Qué me regalan aquí? Qué raro El señor Fui No está Pues estará En la torre Pokémon ¿No? ¿Si es Fui? Hombre Muy amable Que cuida Los Pokémon Me vas a dar Mucha bandera Mira que dibujo De Lapras Mira que dibujo De Pikachu Y Cubone Eh Lapras Con Con As encima ¿Eh? Un Stardew Vale ¿Y el Nidorino o qué? Nidor Pues muy bien No molestemos al Nidorino No vaya a ser que nos haga una cornada Nos dé una cornada Sí, cierto Ya hablé contigo A ver Que nos cuenta esta ¿Crees en los fantasmas? Sí, creo en los fantasmas ¿De verdad? Oír para creer Será borde la tía A ver la niña en la torre No se debe hacer ruido Vamos a hacer un poquito De ruido Con combates En la torre Pokémon ¿No? Un poquichillo He hecho un poquichillo ¿Me has venido A presentar tus respetos? No He venido A que me dejéis cazar Un Gastly ¿Y Clefairy no pasa un día? Que no Me acuerdo de él Lástima compañero Hola, Rikura A ver si te da un amigo Pues no No vengo Compañera Conjunto formal A ver Vamos a ver Cómo es el conjunto formal Igual Igual nos puede interesar algo Alguna pieza Alberto Sombrero Sombrero Golra formal Uy Uy Un sombrerito Vamos a ponerle El sombrerito a Pikachu Venga Yo me he quedado igual Vamos a ver ¿Y esta loca? Exorcista Y percibo presencia de almas Pues muy bien A ver que me cuentan De información aquí Fue elegir de memoria Patatín patatán Vale, vale, vale Rowling de mi corazón ¿Por qué tuviste que dejarme? Venga, adentro Bueno, aquí abajo no sé si había alguien Está ahí León Vamos a coger esta Pokémon Curé, ¿verdad? Juraría que sí Sí Vamos a pasar No, vamos a pasar a Charmeleon Yo creo ¿No? Charmeleon de primeras Mover por Ibisun No hemos sido capaces de identificar A los espectros errantes Tal vez si tuviésemos El visor Uh, es verdad Ay, cómo luchamos contra este ahora Mira que lo he visto, ¿eh? No Se ve mejor que compruebes estas en forma por si las moscas No hacía falta, ¿eh? No No hacía falta, compañero León Sigue con tres, ¿eh? Pues vamos a sacar directamente a Pikachu A ver qué nivel los tiene ya 27 Es que War Turtle Y... Este se me están quedando atrás, ¿eh? 27 Y supongo que Libby 28, ¿eh? Bueno, y daros las gracias por estar aquí, compañeros Por pasaros por el direcillo Vamos, Pika Turbo Con el sofrerito Doble pecho, ¿eh? Un golpe crítico Y venga Si quiero cambiar Vamos a poner a Charmeleon Me la juego con estos Asquas Espero que no me duerma, tío Siempre me duerme ¡Pika! ¡Chor, envidio! Venga 27 también Pero debería hacerle dañito No es muy bueno El Asquas, pero... Uf, menos mal Ahorita vamos el ataque Es que aún tengo gruñido, tío Con este también necesito mejorar, ¿eh? No Bien, 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 bien Y ahora que seamos más rápidos Ascuas Ascuitas ¡Vamos! Vamos a subir aquí la ventanita Que hace un poquitito de calor, ¿eh? A ver si, Ana Y que a él Que corra al aire Furia de Aragón ¡Vamos! Suspiró un movimiento Que va a ser El gruñido Hasta luego Venga ya No necesito bajar Ningún ataque Ningún nada ya Furia de Aragón Vamos a ver Y ahora me saca A Yolteon 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 Voy a jugarme Y voy a seguir con este Vamos a ver Le evolucionó a Yolteon ¿Eh? Para que no sea Efectivo Pikachu contra él Impa el trueno ¡Uf! ¡Uf! No me gusta como caza la perrita, ¿eh? Vamos a sacarle al lorito Le podemos envenenar con tóxico Y luego un par de mordiscos ¿Qué opináis? ¿Qué opináis, gente del mundo? Vamos a ver Vamos a ver Tóxico, dijimos Bueno, 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 bueno Envenenado ¿Aguanto otro? ¿Aguanto otro ataque? Yo creo que sí Mordisco Sí, mordisco, venga No picotazo venenoso Yo creo que aguanto otro Sí Aguantado Es que no calcule Buah Final de la guerra, tío Y me mata a dos Pokémon Pues vamos a sacar a Mew Venga, que suba más O a este Y le hago un atizar Mi mejor Pokémon A ver Es que a Mew le falta Le falta Le falta ataques psíquicos Por nivel está Ibisul Pero necesita ataques potentes Es que al final Un Lácteo Zepa Es una mierda No me sirve de nada Luego Charmeleon y Guardhortel Está muy bien Tiene a Charmeleon Le falta un ataque más De tipo fuego Pero bueno Vamos a darle un Pigatoulu Y que le den Y luego No, tío Intercoción No Va, pero sí que envenenado Guay Luego Nidorina Es un tiro y no puedo Yo creo Entre los venenos Y un par de ataques Yo creo que no puede morir Sin que use otra Hipercución Venga rápido Va, un atizar ¿Y el veneno le mata? Dime que sí, dime que sí Que no use Vamos No use otra Hipercución Espectacular Victoria Vale, subimos de nivel A nivel 30 Que no está Nada, pero que nada mal Trueno Pues claro que sí A ver Pigatoulu 50 de precisión 50 de potencia Quiero decir 110 Y 70 Y 70 de precisión Pues no voy a prender Trueno Estoy pensándolo yo No voy a prender Este movimiento Me la juego Porque es que Los otros tienen Más porcentaje de acierto Y potencia Vale, sí Hay diferencia Pero es que El Picatrueno En verdad No son 50 Son casi 100 Pum Mordisco Le viene bien Por placaje Cuanto quita Mordisco Yo creo que 60 Uh, pensé que más Estos son 40 40 Pues voy a quitar esto Quito el placaje Y ya está Uno por otro Me gusta Mordisco Que aún encima Siniestro No me disgusta ¿Qué partido de vista Quibón? ¿Sabe si se ha un poco Un? ¿Sí? Sí Tenía pinta de estar Buscando algo Yo ya tengo Un Quibón ¿No? Como tú A ver Ataque X Nos vamos a enfrentar a esta Nos enfrentamos a esta Y lo vamos a ir dejando por aquí, yo creo A ver, que me saca A ver que me saca Yo creo que igual algo tipo fantasmo O psíquico Marta, eh Martita Geodude Y tengo a Charmingen de primeras Nivel 28, pues vamos a sacarle A Watertower Aunque estoy un poco En la B, debería ir a curar Igual, eh Estoy un poco en la mierda, eh Uff, Avalancha, Avalancha Avalancha que te crió Avalancha que nos crió Tío, es más rápido que yo Si es que Watertower es lentísimo Y como no le mates de un golpe Pues nada, vamos a sacar a Igisora, aunque una Avalancha nos puede aniquilar Pero por niveles, espero que Por dos niveles, espero que no Vamos a ver, vamos a ver Cuanto aguanta Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Y venga Y venga, látigo Cepa Látigo Cepita Joder, que rápido es el Q-Bomb, eh No sé si aguanta otro, eh No lo he calculado Sí, sí, sí que lo aguanto Sí que lo aguanto Joder, macho Es que aún encima tengo al lorito mal Y no puedo hacer doble patada Dos o tres rapidez, eh Está levitando Buf, así de nivel espectacular, eh Vamos a darle una amnesia Que se olvide ya de eso A ver qué nos hace después de la amnesia, eh Porque no tenía otro ataque Ah, mierda Que no es el que pensaba yo No es el ataque que pensaba yo Pero cuántas Avalancias hay Ya me habrá hecho como diez, tío Venga, ya Me ha visto retroceder Rapidez Es que no le quito una mierda Vamos a curar a Wartortle Superpoción O a Nidorina, venga Nidorina y doble patada A ver Deja de trolear Nidorina, pa'lante Doble patada Venga Venga, venga, venga Se ha hecho daño Se le ha acabado ya, tío Se le han acabado ya Iba sin dora, eh Se le han acabado las avalanchas Y se hace daño y se mata Espectacular Ha sido espectacular este combate Pues nos llevamos una victoria Así como que no quiere la cosa Cinco caramelos Pikachu Espectacular Espectacular Para cuánto No, falta Dame un poco Venga Vamos a curar Como mola El sonido tétrico La banda sonora tétrica Que nos ponen aquí Es espectacular Y aquí está el R Venga Venga, enfermera Vamos a enfermera, Joy Vamos a ver Vamos ya por ese cubo A ver que nos encontramos Si hay mucho combate Lo dejamos por aquí Y cambiamos al A ver, a ver, a ver Oye, Q-Bone Pero no es tuyo ¿Qué es eso? Oh Un fantasma Fantasma Fuera Mira, tío A ver, a ver A ver, a ver, a ver Nos echan Nos echan Nos echan Nos echan los fantasmas estos Así que no podemos permitir Que nos toque Bueno, chavales Yo creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Ahora sí que sí Vamos a ir terminando Hoy por aquí Así que nada Espero que Hayáis disfrutado Si es así Podéis dejar un buen like Un comentario Para mejorar Todo lo que queráis Chavales Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chavales Chavales Gracias por ver el video.